La segunda partida La segunda partida Y salió y después dije Ah, guan, va a pechar el silencio La guan desesperado Chuta, menos mal me di cuenta Cable, culio A ver va a 20 APS voy con este o con otro anda con tu anillo si te gusta es que a ti te gusta a mi me da lo mismo lo que pasa es que yo no juego support entonces a mi me da lo mismo le pregunte si va bien para piquear un daño un daño bueno oh ya tiene cambiado el spell este menos mal me di cuenta tenemos tanque si bueno ah tenemos tanque yo soy medio tanque como va el torrent bien me cargan estos campeones de mierda hoy tengo what tengo dibujo sabes que me gustaría que hubiese un modo de juego que te permita jugar los campeones viejos ¿cachai? el error si el error es bot no no si sería camp poder jugar el camp plan viejo en algún modo de juego en aram deberían poder poner eso campeones viejo el viejo juega galita 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 yo nunca lo jugué era ese no tenía mecánica no pura 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 vi un item tan bueno con gunplank la otra vez que te dejaba mal enseñado tu creo que estaba ahí que estaba el storm raiser que tu primer básico siempre es crítico no estaba ahí ya vi un item que por ejemplo tu te hacéis con gunplank porque tu primer por ejemplo básico si o si va a ser crítico y tiene un cooldown de como 3 segundos ¿cachai? entonces tu te armabas full letalidad y te compraba ese item entonces pegabas ahí un criticazo al primer barril y con letalidad pega más que la chucha que la letalidad es como descontar armor si te ha hecho cabrillo te dejaba mal enseñado esa build si porque como pegabas crítico siempre ese item se hubiese mantenido si no es porque estaba la clepto y la clepto hace muy roto si no lo hay ahí fuiste con ¿no sirves ahora? osea si sirve pero no me gusta ¿porque hace ese? porque estamos en una linea de rango ¿ya? entonces en una linea de rango puedo llevar cometa porque lo aplico con el barril y con la Q y aparte tengo hartas maestrías de la cometa que me sirven en la cometa está la maestría de mana por habilidad acertada entonces si gano mana para obtener sustain si te digo por el porque el comete no se o las alitas porque te da más movimiento que la corneta es que lo que pasa es que por ejemplo esa de movimiento no te sirve de nada en cambio si tu vais cometa la aplicáis con la ulti ya pero la ulti pega más que la cresta con la cometa y te sirve en línea en cambio la velocidad de movimiento no te sirve gamplan ya gana mucha velocidad así que no le sirve ¿es 70%? más que la corneta pero es que gamplan gana con su pasiva del básico gana con la trinidad entonces no sirve ya la tenis mucha y demoráis mucho en aplicarla se van a encargar estos huasos de mierda si estaba jugando en el pb hace unos días cuando estaba lur estuve como un mes jugando ahí cargaban el tiro todo increíble oh bueno ni nanos se muertan hay un FK cargo 94 nomás que mal para el otro lado viste un FK y es de nuestro lado me acuerdo que cuando estaba en FK apareciera en el medio ahí en esa cosa viste dale relay y corre para que no saque ahora vuela la cruelto puede aplicar dos veces la cuya es el básico no tiene es de nuestro lado es de nuestro lado una edición Si Y no fue con mana tampoco Si partís con esto, repesado el error ¿Sabes que te estaba preguntando ayer si la fuente de poder tuya? Porque... A ver te digo al tiro ahora que estoy... Si no... Es que si no a 850 no me servía Pero no estaba seguro, hubierais cachado si era 800 al tiro No, no si, creo que eso es 100 Si por eso, no me acordaba Porque parece que quizás mi gráfica quizás se me crachea Porque la fuente de poder no me da Aunque sería bien raro Pero a veces pasa Mira, ahí van a ahorrar el buff o bueno No lo pesquí, no lo pesquí, no lo pesquí, no lo pesquí Déjalo, déjalo, déjalo El otro tiene que robar ahí Un robo que acá hay eso Un robo que acá hay eso Cuidado que tienen cuidado este one ¡Ay que imbécil! ¿Qué? Lo voy a... Lo voy a... Que imbécil que se fue... Se fue a hacer... No avancí, no avancí No avancí No avancí No van a caer bien No podía avanzar No podía avanzar Ah weonado tonto A él Ay, ¿qué te pasa? Ah, pero... Te arregle tonto Ya te lo robaron Y se muere ahora Ayuda, vamos hermano Ahora sacamos una kill Está el... No, si nos sacamos Pero tenemos experiencia Fuiste puro wey Le dije... Eso es lo que me da rabia Que le dije que robara Si se vio que invadieron Él pudo haber invadido al otro lado Eso se hace Está clarísimo Está clarísimo No hay tonto Ah, que malo le error, se perdió ese minion No hay tonto No hay tonto Corre ¿Qué? Corre, Flix ¿Quien es escudo Nairroly tiene en el fight? Su pasiva Se cura como con Dunkench Ah, dale Eso no va Ah, pero que no puede llegar al máximo Al Basile Adiós Eeeh, se cura más que las chuchas Y es más cerdo, aban Tremendo, tremendo desplazamiento ¿Se le pegó a él? ¿No me has sabido? Si, no, si hay que estar alejado de ese mono, me carga a mí De la hueá le pegó el Minion en la torre Ahí no Es la última Otra vez, ¿es a los Minions la cosa del mono o no? No, no Le pega el Minion Si ese buen se pone en la pared, lo voy a pescar Voy a pescar No lo habían visto Tengo que romper un barril para sacar mi pasiva Yo no tengo Healwon Bueno, me lo llevé Hay que farmear, ¿no? ¡Ay! Este es que tengo para mi hueá Sí, 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 sí Lo peor, a mí no me molesta tanto que tengo un gancho Lo que me molesta es que tenga un desplazamiento también extra ¿Y la dole, E? Sí, la E Invisible, ¿no? Ah, eso me da lo mismo, también Si, de repente no, si hay que instalar, ¿no? Si a mí lo que más me molesta es que tenga un desplazamiento con la E Porque si se curara pero no tuviese ese desplazamiento Que aparte de stun en área No estaría tan pesado Listo, lo dejé todo listo Menos ese Ah, lo carga Sí, po Lo puede cargar No estoy cansado de tirarle la unión Ya Me voy Tengo TP Re malo ser Me debería estar dando boleta en fa... Es una verdadita, viña No Están preciando mal, así que da lo mismo Están sacando unos lagos Esto que se comentó No Si, no hay que pecar Se cura, así que no hay que pokearlo Es perder maná, se cura entero esa, wey Se ha quemado lo que la chicha, wey No Oh, shit Casi Queda en uno ¿Qué es eso? Dale, 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 red Ah Escala mapes No me sale Oh, está la tercera Viene un one Está pasando para el oído Está la misma Mátalo Oh, no alcanzaste Sí, por eso Me llegó al intercambio Me canceló el turno No podía activarlo Por eso no ¿Qué pasa? No tiene mala el de real Mira, atentalo Lo hacemos flasher Bueno, bueno Por lia a flasher para pegarle el básico Pero no alcance Lo mataba No, ya, ya, ya No mataba No hey Joder, voy a ver Si, ahí casi, ahí le va a dar cara Te arreglé tonto Si, un genio Y nos va a echar la culpa porque nos fuimos, mira si Cache Junto Me lo lleve todo Mira si te dejé tiempo Si él se fue a suiciar Voy a salvarse Cagaba la reza Cuidado Ahí no Oh que baja Le estaba escribiendo Ya Es que se le estaba acabando Te falta daño No me va a ganar mal tiro Si te teniste daño No me va a ganar mal Tuve hecho este lo que está haciendo Cacix Solo porque no robó y ha perdido Y no va a hacer nada En todo el match Por lo menos está farmeando Oh está el Nocturne cerca No Voy a bot nomás Está el Nocturne Te puedo ultiar Así que no se da la cuenta Ahí está Si no Si no se da la cuenta Le dije Ese rango que sale es como de sigilo Caché como de JL RAL Porque se comió un torretazo y le pegué la Q Mientras estés no lo vean Se cura Bueno es eso pasivo Está muy lejos No me lo llevé pero me llevé ahora igual La va buena Está muy bajo el RAL no se va a tirar No sé si por qué le tiró la skill Estaba muerto Corre Uy que fuerte Si ¿A cuánto porcentaje ejecuta ese mono? No se Escala con AD creo Ese mono no gana vida Si La vida le da D La vida le da D Si La vida le da D Está bien Lo quitaron porque el mono se Estaba muy dirigido antes Llévate ese no Se mataron Impresionante No iba así Está rota esa Vale Voy a esconder por si acaso me tiró Uy mir ¿Qué onda el Zed? ¿Le ganan a ese tipo de carry? Si Es que son malos Tu cuenta no está rankeada ¿Por qué te quedáis parado? ¿Por qué te quedáis parado? ¿Por qué te quedáis parado? Hoy se hizo Tabi contra Belkos ¿Cachai? Tabi ninja contra Belkos Estaba que denunciarte ya No lo mismo Está pelando el blote ¿Otra vez? Pues si Este es terrible tonto Este Ya lo cachó Este lo peló Si Cuando yo estuve jugando Subí la otra cuenta Challenger por ejemplo Jugaba pura jungla Porque son tan porfiados Entonces Siempre hacen su misma ruta Entonces no la cambian Y eso es re tonto Bane Bane Rago ¿O no? Si Y el ulti no lo usa Pugue Si Como lo ha visto He ganado En esta pelea El ulti No está jugando El torre toda la partida No van a echar la culpa De atento Si 14 14 14 0 3 Me ha Me ha Me ha 18 18 Uhhh, se me apuntó, me estuñó Ah, bueno, sal Me va a morir ¡Corre! ¡Estúñalo! No, alcanzaste Menos malo, ¿verdad? Yo juego a Vayntop, es re buena, ¿sabes? ¿Con quién me estuñó? La E Ah, es el que se pone detrás mío Si Deja un área atrás, darle pesado Si no, que ha hecho bien el monobon Es re pesado de los campeones más injustos que han hecho, de hecho Junto con Zoe Zoe es el peor campeón que han hecho en la vida ¿Está en el peado roto si parece o no? Es que está demasiado rota ¿Qué quería, eh? ¿Voy a ese campeón color? ¿Estás? Ah, qué mala la E Jajaja Súper tarde, ¿eh? No sé, para qué tiran su render al 15 Hay que tirar su render al 20 siempre O se lo hizo cagar Bueno Le escondí el parmal de este lugar Ahí no Oh, qué va mal Jajajaja Te voy agachado Corre nomás Corre nomás Puta donde llego Doble stun Lo que me gusta de este campeón es que es mecánico ¿No tienes que andar pelando ahí? Le pago Voy a baser Voy a baser A ver Morí ¿Cuánto salta con ese wea? Flash o primero Flash o primero Ese se reinicia comodario ¿Cachai? Flash no lo escucha ¿Cachai? Flash no lo escucha Ya se me bloqueó la cámara encima Ya se me bloqueó la cámara encima Soledadio no no He conseguido matar a ese bulleado. Seiko. Estoy viendo dos personas, no? Si, me leí el manga entero. Yo lo leí de mi paja. La tercera temporada es buena. Avancen, punminion. Todo el set malo. No, se muere, mira. Y lo mata, no te puedo creer. Anticobra. Volte. Está bien. No, no me quiero un pixel. no lo he quedado tengo a R para defender a su cigarro se escapa mira hasta el pek atras hay que esperar no? 28 de oro? la voy a ver hay que esperar no? hay que esperar no? ¿qué contigo? hay que esperar hay que esperar no sal miras algo solo es igual chope a es igual No le pego nada Corre No voy a comprar Morí Se tiró a morir Ah, me falta más que la chucha, no había cachado Se faltaba, men Bueno, otra moneda No pensé que está intentada tan bueno todavía con este mono, pensé que lo había nerfeado ¿El Last Whisper? La moneda Me ha dado a caleta, bro ¿Te sacaste el comienzo? ¿Qué? ¿Te sacaste el comienzo? ¿Te sacaba oro? Pues si te tira moneda Acabo de empezar a farmear y voy a alcanzar el set 1 He ganado 400 de oro Es mi pia que ya me salió a cuenta porque gané 40 aquí ¿Me mató? ¿Me hizo a todo lado? Está muy fit Puta que es malo el set, no pega nada Lo que me da pena es que uno entra a jugar set y uno estompea ¿La hueá está rota? ¿La hueá está rota? ¿Esa es la hueá, weón? ¿Ese Narta dirigió? Está muy fit ¿Ese me hizo cagar? ¿Ese Narta se llama así? ¿Le pegué caliente? ¿Le pegué caliente? ¡Bravo! Ah, ese punto de prestigio me dieron Es agua mala Hice harto daño yo Echo Otra vez Aquí está roto eso Y aquí está Y aquí está Ah, no alcancé, me iba a comprar el bicho ese Oigan, un cofre Qué raro Qué va a ir Toma el dedo ese Ya Sí, ha roto el Chaco, ¿no? Es que el Chaco es súper tan bueno ahora ¿Está bien? Ah, me cago La duele mucho Fui con cadencia letal, no sé si será esa mierda ¿Es la que sube velocidad de ataque? Sí Ah, ya Yo creo que está buena si es para taquear el veneno rápido cuando aparezco, o sea No sé Yo lo juego con otra Que depende de lo que queráis hacer Lo que pasa es que, por ejemplo, yo juego con la Hay una que es de tres básicos Hay una que es de tres básicos Ah, tiene un carry, bueno A ver, ¿cuál es la de tres básicos? No estoy viendo Espera, déjame ver La primera, sí, la caché Yo con esa Que le pega daño adicional cuando le dais tres hit Sí Yo juego con esa La mayoría juega con la que tú decís, po La que gane velocidad después de un rato Yo no juego con esa, yo juego con la otra Porque la otra sirve para matar tanques La Ani va a desear La Ani va a desear Por qué, pero si Hay 180 de ahí o no? No es tanto, no puedo No, porque metís porcentual extra después Porque después de te pegar tres básicos metís 12% extra con todas tus cosas Ah ¿Qué van vos tú, Ani? Ani, sí That no Con Oriana O Akali Akali y Dermil, ¿verdad? Sí Si viene la Ani bot, ya perdimos bot Si viene la Ani bot, ya perdimos bot Pues sí Si A menos que sea la ADC A menos que sea la ADC La arena es fácil de matar al del bajo Pamaskan Parabapá Parabapá Pa No 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 Tiene la risa como camina este monombo. Un mapache. ¿Nos invades coreanos? Más charros que la chucha. El toque nomás. El choque. Clashow. Salvo. Bueno. La caille va a ser... Le di a la E, ¿cachai? Y en vez de... Vaquia, compra una wea. Si, le di a la E y en vez de... ¿Vaquea el tiro nomás? Hubierais baqueado el tiro ahí. Perdiste segundos con eso. Si, tranquilo. Le di a la E y en vez de... Parece que le había dado ya. Cuando íbamos bajando, pero no lo di cuenta inconscientemente. Compra el DD. Aquí gala para minions. ¿Aquí? Para stackear 100 minions. ¿100 minions? Si, esa mira, te la muestro. No me alcanzo, no me alcanzo. Ah, ya. Comprar la wea. Listo. Una fadita nomás. Si, no lo vi. Se la va a ver. Voy a perder la experiencia. Ahora la caída. Es que la cagaste con cancelar tu pack. Hubierais baqueado instantáneo nomás. No, si. Igual me hubiese enamorado. Si. Se me enamoré mucho en elegir. No necesitas agua. Me cagaste la tiki. Es que es el mejor item po. Si. De hecho, quería comprar ese. Pero no había entendido qué tal free. Pensé que era como... Bacán. La monedita po. Ah, no. La moneda buena con gunplank nomás. Tiene muy mal early. Y escala muy bien. Entonces por eso es buena. Menos mal. Esa hueá no es así. Ya. Se compró una escudo ahora. Oh, la hueá falsa. Como se la pegue. Están puchando esta hueá. Esquivarte tú ese. No puede ser la Annie y la hubiera matado ya. Nivel 2. Nivel 3. Pero como tiene esa hueá de la stun y la E. Están puchando. Sería bueno que tu segunda me dé robo de día. A mí también. Claro. La hueá rota po. Como el Nuno viejo. Sea su porcelana. Ah. Me quieren gankearse. No tan mucho. Pero que están puchando po. Pero vuelve a estar... Puchea nomás. Puchea. Tengo Ignite en 2. Oh, que paja. Tienen heal. No tienen heal. Tienen double ignite. O sea que la pillo mal una vez y muere. Ah, buena. Cuidado. Voy a guardar. No. 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 Just as fuck. No hay pierdita. Oh. No. Puta, pase apretar en la hueá. Esta bien, pues. Ganeo, pero si ataque así que da lo mismo. Ahí no más. Si mientras nos acerque estamos bien. El relic Esta guaya que tengo de ítem de support Lo van a revolkear Le sacaste calita, weón Aunque no saben tradear, le pegué el trueno Si ahí se nota el elo al tiro, ¿cachaste que gasto su stun? Al tiro me tire No la diveo nada más porque la guayana tiene Tiene ignite Yo no he gastado ni pociones Mira guardia La puedo matar pero estoy muy lejos Cuidado tiene noble ignite En una más la mato Menos mal weón Corre Corre ¿Pero con qué? No sé si lo que vas a hacer es seguro Chava 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 Mala weón Yo pensé que me daba el daño Es que está abajo y no tiene ítem Si le revisé los ítem para matarlo Lo que pasa es que se curó con la maestría Ahora puedo matar, sí Tengo Más bañita ¿Estoy ahí? ¿El grande? No Si Puche arma No aquí No aquí Todavía no Ahora puedo matar Ahora puedo matar Ahora puedo matar Está guardado ahí Tengo 2.000 Tengo 2.000 Guay Compre BF nomás Hacete filo ¿Filo? Si Si no es que hay corto en daño Vaya si eso está bien Igual tiene un mundo Si nomás Hacete filo nomás Hacete filo nomás Al mundo no lo voy a dejar Con RR Es super mal ítem ese de hecho No hay que el mundo Flash off Flash off mundo Estoy viendo con ulti No no me mataba nadie Ulti Corre No me mataba nadie Fue todo el día su Se puso a pelear Bacha Adiós Bona Tercera vez que se muere LOL No digas Chao La jugó mal Podíamos ganar De hecho Bueno Tengo la mitad ya Esa tiene oso Menos mal El Chaco no gankea al otro Venido a pez Tenis que hacerte Las botas de MR Dale Yo te dije filo Porque si no después No haces nada Sin filo No hace nada Esa hueá Aquí baja No le pide al otro Yo no puedo gastar mi ward todavía Me sirve mucho Muy mal Espera no Necesitamos que se gaste el stun La Annie Tener la R Nosotros Y que no hagan que Que no tenías tonpo Entonces no me dio miedo La pude matar ahí Pero Estaba muy riesgoso Matarla Si por eso no me quise Me quise tirar Amigo Está el mundo aquí Vamos farmeando Si Se separamos Mira Dany No ¿Qué hiciste? Corre Correle tonto ¿Qué pasa? No El oso Lo mataste Buena Al Annie la deje con sentencia de muerte Parmeate eso no Si 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 Futa la hueá Mala cuea Habría un flash por si me tirara la segunda Si Estuvo bien No la matabais sin ese flash de hecho No No Creo No 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 Quinte Te farme eso y te va a ir ¿Por qué? ¿Te van a llegar? ¿Te van a llegar? No Corre Mira Pégale eso nomás Pégale eso y te la van a dar igual Te la van a dar igual Si con que participiste la van a dar Demoró en comprar a Sabrina Porque si no te llegaba antes Tengo kilo Vale Vale Dale a daño de bajar Coma Y Da phantom dancer ¿Cierto? Si Static me haría yo igual Pero phantom es mejor por el escudo Vale Oye no tengo todo Menos los hechizos en bocor El chaco que pasa Uy se lo piteó A ver si está re rota esa wea man ¿Qué man lo fue a Contra jungler al mundo? No ¿Quién era este weón? Ah va a treo uno igual No No es que está roto Lo que pasa es que le pusieron escalado de AP a todas sus weas Y aparte la Su ulti revienta de una actualmente Estoy pegando a su resto Déjame farmar aquí Ven po Y a ver si le pego su tata de daño Listo Oh le pegaste Ese te lo llevaste Menos mal Jajaja Y a ver si le pegas su tata de invisible a daño Medio miedo Buena Buena Yo me voy a hacer esta wea man Mientras Así que ¿Acabo el dragón? No porque es muy tanque ese Yo no soy jungla Estoy yendo Llega ahí Estoy yendo yo Se va la puta Bueno ¿Va a atar al mundo solo? Bueno No tenia R No tenia R No tenia R No me va a morir Jajaja No lo hubiere pegado al Gial Jajaja Edsi ¿Ven al Gial? No al Gial Al 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 Alanta Ah pero Si no No que Ponche tu madre Si Te venga mucho Ok Ya Ya Vamos a entrar Tiro el Ah La venganza Venganza de Oriana Jajaja Está todo ahí Unigmaida al mundo Es fuerte Ahora I shall not repeat that mistake ¿Cachai? ¿Como no me voy a ultiar con Yeshuo? Es obvio No tengo R Hay que esperar que se fide el Atrox No me encitan así Si tienes stun Jajaja Por eso te decía Que te lo tiran a la tiran Fui yo a los Hacía picos No A vos que me matan No me hacen nada No me chau Chuta ¿Cachai la torre o no? Si No No tuviese el stun Bueno No puedo pegarle todavía Se le había al Corre, corre, corre Sacaron el Tiro Corre, corre, corre Al tiro Invisible ¿Liste? No sé que era el alto ¿No? ¿Que el nuestro Chaco sacó el alto? Están buscando Si 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 Fueron muy obvio ¿Que sacaron el dragón? Si 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 Porque el Chaco sacó el alto y este sacó el dragón Espera Si Menos mal no tu el tío Bueno Que mataban Tenerle tonto Bueno si Puede estar aquí todavía Estos güeres que son buenos para campear al Dario Yo te voy a dar velocidad de ataque si me hago pebetero ¿Para qué te dicen esa huella? No me sirve No me sirve Yo te dije ¿No? Yo me voy a hacer daño Le hice un pebetero Yo lo he hecho Yo lo he hecho Lo he hecho cuando sale un hypercarry brígido Por ejemplo si sale un Draven Así es agua de primer item Para que el Draven está un pebet más fácil Con tu mono no es necesario pero igual chistas son ¿Cachai? Hay que confiar en el Chaco El Chaco no salió viola El Chaco no salió viola ¿Qué? ¿Qué está haciendo de otro lado? ¿Qué está haciendo de otro lado? Lo bueno es hambriento ¿Viste como ha avanzado Lani? Jeje Sobre todo estos Wanes vienen en su mundo de irse de para abajo mientras a los otros Wanes le hacen pico todo Si Si hay que hacerse el Wane aquí Le va a pasar el mismo que nos pasa a nosotros delante Ah si pero es que delante los nuestros eran muy malos Por eso tío Si nosotros íbamos a perder entonces estábamos jugando Está pasando a ellos Esa cree que porque ella tiene dos cargas uno no se va a tirar Uno se va a tirar ¿Cachai? Si que no se captar la Wana Si porque no tiene habilidades para cargarla Wana Si Andate Basura Va a entrar a morirse Va a entrar a morirse Estaba no es capaz de flasher estoy seguro Me pega el metedor a esa mierda Ni normal me pesco cuando le dije que se fuese Al tiro nada más Cuidado tiene R Tiene la R lista Si Hambrienta culeada Joder A mi parece que son tan hambrientos Pero si tuviste po Al tiro Al tiro cargando Tiene la R Si Tiene la R Que buena Oh Ufff Ya me fidie le pone el Yeshu Tiene una kill Entre tu escudo, entre el escudo y el heal no me pego nada, p*** Menos mal me divisaste, es que se hizo black clear, no se hizo trinidad, me mataba con trinidad De hecho yo me había resignado a morir ya Yo dije ahhh me morí ¿Qué te hiciste? ¿Las botas las tenis? ¿Hace telas whisper? ¿Hace telas whisper o el saqueador? Ah saqueador no, todavía no tiene mucha... Amigo de son, o sea pt Mira, ahora si que le entramos bueno y lo hago m***a Si recién daño te dejaría comprar el escudo 320 ¿Qué pasa? El cubo me da 320 Casi El bot c***o Dale Dale Ahí no, el dragón vamos Mira me ha hecho dragón ¿Qué hace Yasuo? ¿Estás loco? ¡Venga! ¡T Au! Me morí por ese buen Corre Eso, corre, 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 andate la chucha, la cago el yosuo Yo batí para dejarlo escapar, pero se tiró otra vez para dentro Tengo ulti, no puedo tirar mucho, no tengo pata No me hagas decirte eso Si, están vistos Toda la ayuda, toda la furia, tío, en la casa Me lo llevé yo Elani La buena hardcore Voy a la kill yo, la puta madre Me vio la wea para esquivarla, ¿cachaste? Se tiró para atrás Si era un push, igual la rompen de una Es como si no existiera Pues si inhibidor te creo, el inhibidor se nota caleta Mira que está aquí ¿Qué pasa? Le pegué más ¿Cuándo gira esa cosa que hace? No sé Creo que tiene preparada la wea para lanzarlo al piso No, wea así No sé No cacho ese campeón Muy cancer Tiene R, no, no el Belén Eso, eso, corre de lejos, lejos, lejos Si, tenés que sacarte esa guante y cura De la Swisper Sí Termino el saque de la wea Jajaja Tengo 35 y digo suficiente Jajaja Sí, yo me iría static después Ahí llegué con tiempo, ¿no? Si Puede serte static, run-an, una otra vez Yo me iría en static para entrar y guanchatear pero depende de la wea o la fire cannon no la fire cannon no sirve porque? porque tu mona ya tiene el rango suficiente y el rango este hueon loco por eso no lo necesita es mejor sacar static porque el static pega el static pega brigio pero despues necesitais primero los items es que lo que pasa es que tu mona es de items esenciales asi queda lo mismo si no sacais robo de vida todavia bueno bueno si esta el al twitch con Juan Juan y Tiamat esta va a seguir la rota matemos a Julio me parece que todavia Spade hubo un tiempo que le dio con jugar gunplan con Tiamat perdi a todos los match todos asi dale un buen amigo lo hace Tula? mira aqui esta un buen aqui no 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 si no habia mucha gente esta Valdario lo tuve que patear de hecho matelo no 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 esta el mundo te habia visto te habia visto? para mi esta super mal la Kali esta el mundo ya? esta esta bueno aqui corre 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 esta la Kali aqui sacamos esta la Kali nos va a matar a todos weon no tengo mas sacarlo viste? bueno uuuhuu me mato corre ¡Corre nomas! ¡Corre! Menos mal, Dario, no te fue a ti jajajaja ¡Cállense! Malo jodio Ordinariamente malo Si, menos mal no te fue a ti No se porque no te fue a ti No me ha matado tampoco si tenía flash Le iba a hacer el juke, iba a pechar el aparel y le sigue dando el otro Pero me refiero a que lo mas lógico era ir a ti igual Todo el tiempo del TP, pensé como un día estrategia posible Mi dios universo, no como, mi dios realidades No, no sé como es el lema del Doctor Strange No sé... Derivar Jojo Jojo y weas des ¿Cómo es? Un millón de realidades Y ninguna ganamos Igual tengo Phantom Dancer y pego super lento Es que le roban... ¿No tiene velocidad de ataque esa wea? La wea triste y depresiva, wea Lo matan y le roban el dragón, así No hay tío como el hoyo Gracias Antes pegaba más rápido, por eso yo, según recuerdo Es que con la que pegáis rápido ahora? ¿Pero qué están haciendo? Buenas Gana Mira Lani arriba Lani y su propio mundo Lani tiene su partida aparte Lo ganamos Gana eso? Tengo pata Nooo, me morí No alcancé Un camino Que no mate al Dario Que el Dario no mate con la R listo Nooo Corre nomás El Dario me va a matar con la R así que no Corre Corre, corre, corre Puche a bot no Puche a bot no ¿Tengo mi wea? Si ¿Por qué me ven los bichos? Porque este es el rango No sé si me tienen lápiz Te va a ir a la chucha nomás Puche a ese te va a ir porque te van a aceptar Te pueden ir todos los otros ¿Bakia no? ¿Cuándo acepte el blue? Oh Que buena Vagan cuando el tip porque tenéis tanto rango que no te pueden dar hasta alcanzar un No, es re pesado tu mojo no No es meta por el early malo que tiene no? Llega de cualquier lado Oh Me dejó el farm No vayan top Gigabot ¿Cómo que hacen? Ah bueno Si van a perder igual Si van a perder igual Oh Oh Se la hice a matar Ya he ganado Me ve la puta, me ve la puta Yo que no tengo clase, no hay que hacer Estoy re aburrido ¿Qué? ¿Lucky number? ¿Qué imbécil? Ya ¿Qué? 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 Gracias. Gracias.